A raíz de la crisis económica y de la continua subida de los precios de los combustibles, nos hemos venido a una estación de servicio para preguntar a uno de los sectores más afectados cómo lleva esta situación y qué medidas están tomando al respecto, teniendo en cuenta que la gasolina y el gasolio pisan casi el euro por litro. Bueno, estamos con el señor José Antonio, que es taxista, y nos va a contar cómo le ha afectado a usted la situación, la crisis económica y el aumento de los combustibles. Bueno, yo creo que esto, como a todo el mundo, esto es una cosa que ha ido para arriba a toda velocidad y estamos en una situación muy complicada, porque cada día, durante todo este tiempo que ha sido muy corto, ha subido el combustible a unos precios que ha sido una velocidad terrible. Andrés, ¿cómo te ha afectado la crisis económica en tu trabajo, ya que eres taxista? A mí, bien dura, porque no sacamos aquí para nada, hay que estar bien rato en una parada abandonada, aparte de la crisis y el intrusismo que tenemos todos metidos. Bueno, aparte de que con el precio de la gasolina, la subida del diésel, me imagino que el trabajo ha bajado un poco hoy, aparte de todo que han subido las tarifas, supongo. Las tarifas siguen bajas, porque el gasolio es por alto y este coche que es viejo gasta un montón. ¿Aproximadamente con cuánto llenas un litro, un tanque? Un tanque con 30 euros casi diario, y haces 40 de beneficio y ¿por qué te queda a ti? 10 euros. Usted tiene un transporte bastante grande, que me imagino que carga bastante combustible, se ha visto afectado usted por la subida, ¿no? Es una carga, un depósito de 150 litros de gasolio, y yo recorro muchos kilómetros. Y eso me ha duplicado, en cuestión de cuatro meses, pues gastarme el doble. Antes me gastaba 150 euros, ya son 300 euros de gasolio. Don Ángel, encargado de la estación de servicio, donde nos encontramos haciendo este reportaje, y bueno, cuéntanos un poco cómo han visto los clientes aquí cuando vienen a echar gasolina, me imagino que no tanto como antes, por la crisis económica y la subida de los precios. Sí, se nota, se nota bastante. La gente no echa como antes, antes pues llegaba el tanque lleno, ahora 10 euros, 5 euros, y se nota el bajón. Los precios elevados que están se nota bastante el bajón. Ángel Luis González Fumero es el secretario de la cooperativa El Taxi en Arona, y tesorero de la Federación del Taxi en Canarias. Bueno, Ángel Luis, ¿cuánto ha subido el combustible en lo que va de año, por lo menos? Bueno, aproximadamente un 40% ha sido incremento de combustible en lo que va de año. Se ha notado bastante, sobre todo en la gente que trabaja con transporte, taxista, transportista de mercancías, ¿no? Eso repercute a todos los niveles, porque como dependemos del transporte para que nos llegue la mercancía a los supermercados y a la casa, pues eso repercute al final en el precio que pagamos todo el mundo para poder subsistir. Bueno, la gente está muy preocupada, pero sin embargo se está hablando de una medida que próximamente se va a poner en marcha, que es un descuento para los transportistas. ¿Te nos puedes hablar de esto? Bueno, ya desde hace cuatro años se lleva trabajando sobre la manera de conseguir un descuento en el gasolio. No puede ser una subvención porque la Comunidad Económica Europea así lo marca. Tiene que ser un descuento sobre los impuestos que se aplican al gasolio. Entonces creemos que a lo largo de este año se empiece a aplicar ese descuento que empezará poco a poco incrementándose hasta llegar a un 30%. Creemos que va a empezar desde un 17% y cada año irán incrementando hasta llegar a un 30% el descuento sobre los impuestos del gasolio, no sobre el precio bruto. ¿Están contentos con esta medida? Hombre, es una medida que ayuda a soportar los gastos. No es todo lo que se puede desear, pero sí por lo menos nos llevaría a tener un precio equivalable al que teníamos al principio de año, que sigue siendo caro, pero bueno. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico.